Muy bien. ¿Qué dicen? ¿Había una otra? ¿Tú vas a ver? ¿Tú vas a ver? ¿Tú vas a ver? ¿No? ¿No vas a ver? ¿Tú vas a ver? ¿Tú vas a ver? ¿Tú vas a ver? ¿Por fuera de hoy? ¿Tú vas a ver? ¿Tú vas a ver? ¿Pufe? ¿Y no, si está, Silvio, ¿no? El duroüyor. ¡T информación! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!